A servicio, Juan Martín. Quince. A servicio, Juan Martín. 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 ¡Buenos! ¡Iguales! ¡Buenos! 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 ¡Iguales! ¡Buenos! 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 ¡Ven! ¡Sí! ¡Ven atrás! ¡Ven! ¡Vamos, vamos Miguelito! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos Miguelito! ¡Vamos! 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 ¡Ven! ¡Véis, suben! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a hablar, eh! ¡Dale! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 10 segundos, 10 segundos. 10 segundos, 10 segundos. 15 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 segundos. ¡Viva! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ale! 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 ¡Una! ¡Los! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien otro Miguel! ¡Bien! ¡No sale! ¡No hay! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí se mueve! ¡Bien! ¡Yaven! ¡Gracias! ¡No digita el campouur. ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Más de nuevo Miguel! ¡Gracias! 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 ¿Estás pegado? ¡Gracias! 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 Silencio, por favor de Salicio. Cristo Gutiérrez. Buenas. 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 Así te quiero, vamos. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Dale! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Bueno! ¡Bien, Max! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, Max! ¡Pásale, vela, vela! ¿Qué? ¡Mierda! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Vamos, Eduardo! ¡Vamos, Eduardo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tenido! ¡Salí! ¡Bien! ¡Finís! ¡Bien! 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 Tranquilo, tranquilo ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hacen! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Vamos! 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 No, no. Pongo este. Gracias. 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 ¡File! Vení venido. Vení. Vení. ¡No sale…! ¡No sale…! ¡Einta! ¡Temenrå��! Gracias. ¡Bailo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!